Una persona que cuida mucho mi privacidad, me molesta que alguien se quiera aprovechar. Yo venía pidiéndole que por favor no fueran a sacar nuestra historia. El tiempo va pasando y vas madurando y vas aprendiendo. Es una tira y bueno, sí me molesta que a estas alturas pasen esas cosas. Para Celia Arámbula despertaba no solo el interés del público, sino también el de los medios de comunicación que no dejaban de escribir acerca de su particular vida amorosa. Y es que no es un secreto para nadie que la querida Chule mantuvo noviazgos con guapos actores como Gabriel Soto y Arturo Carmona. Pero su romance más famoso sin duda alguna fue el que vivió con el cantante Luis Miguel. Y luego de separarse del conocido Sol de México, Araceli tuvo una relación muy seria con el actor Sebastián Rulli. Sin embargo, tras el fracaso de aquel romance, la famosa dejó de hablar de su vida sentimental con los medios de comunicación. La vida amorosa de Araceli Arámbula siempre ha sido un tema de muchas especulaciones. Y ahora que la famosa está de vuelta en México, el interés de su vida sentimental nuevamente se ha hecho más grande que nunca. Sin embargo, ni siquiera los reporteros más hábiles han logrado descubrir la identidad del hombre que finalmente estuvo cautivando el corazón de la guapísima actriz. Pero ahora recientemente se ha estado revelando que la querida Chule lleva ocho años de romance con el actor argentino Diego Soldano, una historia de amor que permanece en el más absoluto de los secretos. Y es que justamente Diego es un hombre casado con una mujer que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo. Y además es padre de tres hijos llamados Enma, Dante y Valentín. Se dice entonces que Araceli y Diego se conocieron en el año 2013, en lo que fueron las grabaciones de la telenovela La Patrona. Y de inmediato aseguran que ambos famosos se gustaron e iniciaron una amistad. Una amistad que poco a poco se fue transformando en algo más. Según cuentan entonces los rumores, fue la propia Araceli quien sedujo a su compañero y le estuvo insistiendo entonces que tuvieran una relación amorosa. Pero Diego fue claro desde el principio al manifestar que él no tenía ni la más mínima intención de divorciarse de su esposa y que solamente quería una relación sin compromiso. Algo que Araceli Arámbula estuvo aceptando. Y es que aseguran que La Chule se encaprichó tanto con este actor argentino que no le importó ser la amante. De hecho el romance entre estas dos celebridades era simplemente un secreto a voces en todo Telemundo, pues ellos no ocultaban su cercanía y prácticamente no se despegaban el uno del otro. Pero lo más irónico y curioso del asunto es que durante el tiempo que entre los famosos existía solamente una amistad, Araceli también estuvo conociendo a la familia de Diego. Y aseguran que se volvió una amiga muy cercana de su esposa. Incluso dicen que las dos mantienen el contacto hasta el día de hoy. Y que además hasta de vez en cuando se reúnen para compartir el tiempo con sus hijos. También incluso aseguran que la esposa de Diego Soldano tiene sospechas de que él le fue infiel. Pero no tiene ni la menor idea de que fue La Chule la que se interpuso en su matrimonio. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.